Muchas gracias Presidenta, muy buenas tardes diputadas y diputados. Del miércoles que se conoció la sentencia de la sala al día de hoy han pasado muchísimas cosas. Se han dado discusiones amplias a nivel jurídico, a nivel político y a nivel social sobre las implicaciones del fallo de la sala. Y yo quería iniciar esta intervención con una que me parece de la más alta relevancia que tiene que ver con un tema social. Y es que he tenido la oportunidad de conversar con muchísimas familias y parejas durante estos días que me dicen si la asamblea legislativa no va a resolver nada. Si la asamblea legislativa no tiene la capacidad de llegar a un acuerdo para adelantar la vigencia del matrimonio igualitario durante estos 18 meses, mejor no discutan nada. Porque no queremos estar otra vez expuestos y expuestas a discursos de odio, a discursos estigmatizantes, a discursos polarizantes que hacen daño a las familias y que ponen en situación vulnerable a sus hijos e hijas. Entonces planteo esto porque yo creo que así como lo hicimos la semana pasada y en este rato que llevamos hoy de la conversación, tratemos de mantener un absoluto respeto hacia las personas en esta discusión. Porque en definitiva estamos hablando en el fondo de personas, de madres, de padres, de parejas, de hijos e hijas que se ven expuestos a estos mensajes que les afectan en su vida diaria. Cuando nosotros llevamos esta discusión a un tema polarizante o una falsa dicotomía de lo bueno o lo malo, o quien es profamilia y quien es antifamilia, o de lo que es natural o no es natural. Cuando lo llevamos a esos extremos, simplemente estigmatizamos aún más a las familias y a las personas y a las parejas del mismo sexo. En segundo lugar, hemos cuestionado desde la semana pasada, y en eso he escuchado varias intervenciones que coinciden en esta Asamblea Legislativa, que el plazo de los 18 meses no tiene ninguna justificación, debido a que los magistrados y magistradas con seis votos contra uno, declararon inconstitucionales los artículos que impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo. Inconstitucionales debieron haber derogado definitivamente y en ese acto esos dos artículos. Sin embargo, ha explicado el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, que la acción de ampliar los 18 meses fue una medida dentro de las posibilidades que se plantearon en la sala para llegar a un acuerdo que evitara que se rechazaran las acciones de inconstitucionalidad. Eso no quiere decir, sin embargo, es decir, el cuestionamiento a que no se haya derogado la norma de inmediato, no quiere decir, sin embargo, que exista una confusión sobre los alcances de la decisión de la sala. Los alcances de la decisión de la sala son muy claros. La sala constitucional derogó el artículo del Código de Familia que impide el matrimonio igualitario. Eso está clarísimo. Y la única posibilidad que le da a esta Asamblea Legislativa es de adelantar la entrada en vigencia del matrimonio igualitario antes de esos 18 meses. Es la única alternativa que da la sala a esta Asamblea Legislativa. ¿Por qué lo hace de esa manera? ¿Y por qué estamos tan claros de que esa es la conclusión que da la sala? Porque en la resolución del, por tanto, de la sala, se la fundamenta en algunos de los artículos de la opinión consultiva de la Corte y también lo dijo el presidente de la sala constitucional expresamente ante una pregunta del periodista, de un periodista que le pregunta, ¿es inconstitucional la norma actual? El magistrado Castillo responde, las dos acciones se están declarando inconstitucionales. Lo que ocurre en este caso específico es que se le da un plazo al Parlamento con base en los párrafos, ahí se enumeran, de la opinión consultiva 24 de la Corte. Establece que los Estados deben tomar las acciones judiciales, administrativas o legislativas para adecuar los ordenamientos jurídicos. ¿Qué dicen estos artículos de la opinión consultiva y por qué no hay espacio para la confusión sobre si es posible alguna otra figura diferente al matrimonio igualitario? Por ejemplo, uno, el artículo 224. Asimismo, a consideración del tribunal, crear una institución que produzca los mismos efectos y habilite los mismos derechos que el matrimonio, pero que no lleve ese nombre carece de cualquier sentido, salvo el de señalar socialmente a las parejas del mismo sexo con una denominación que indique una diferencia si no estigmatizante o por lo menos como señal de subestimación. Sigue diciendo la Corte, ya la semana pasada algunos diputados y diputadas leyeron algunos de sus artículos, pero me parece central leer y que quede en este acta, esta discusión, la conclusión que es el artículo 228. Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, en respuesta a la quinta pregunta del Estado de Costa Rica, en torno a si es necesaria la existencia de una figura jurídica que regule los vínculos entre personas del mismo sexo para que el Estado reconozca todos los derechos patrimoniales que se derivan de esta relación, la respuesta de la Corte es que los Estados deben garantizar el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos para asegurar la protección de todos los derechos a las familias conformadas por parejas del mismo sexo sin discriminación respecto a las que están construidas por parejas heterosexuales. En la decisión unánime de la Corte, dice claramente, de acuerdo a los artículos 1.1, 2, 11.2, 17 y 24 de la Convención, es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales. A partir de algunas de las declaraciones del magistrado Castillo, entonces se intentó o se creó una confusión sobre cuán contundente era lo dicho por la Sala Constitucional y la vinculación con la opinión consultiva de la Corte. Posteriormente, tanto el magistrado Cruz como el magistrado Castillo han estado dando declaraciones que aclaran lo que ya habíamos dicho en días anteriores, que para que se cumplan los alcances de la sentencia de la Sala, la única figura viable es la del matrimonio igualitario, que será una realidad en el país si esta Asamblea no adelanta la decisión en los 18 meses a partir de la publicación de la sentencia en el boletín judicial, que por cierto quiero comentarles diputadas y diputados que envía una nota hoy al presidente de la Sala Constitucional pidiéndome que me dé un estimado de la fecha de publicación de esa sentencia, debido a que los 18 meses corren hasta que esa sentencia esté publicada y queremos saber cuánto tiempo se refiere para esta publicación. Se ha estado hablando también de la posibilidad de que alguna otra figura que no sea el matrimonio igualitario, regule las relaciones de parejas del mismo sexo. Y se ha mencionado incluso la anuencia de muchas fracciones legislativas a avanzar en proyectos que reconocieran derechos, pero que no fueran matrimonio igualitario. Para evitar algo que se ha dicho que es una intromisión de la Sala Constitucional en la labor legislativa. Lo que pasa, diputados y diputadas, es que la Sala Constitucional le dijo a esta Asamblea Legislativa desde el año 2006 que tenía que regular las relaciones de pareja del mismo sexo. Y desde el 2006 han existido iniciativas en la Asamblea Legislativa con diferentes nombres para regularlo. En el 2006 se presentó el primer proyecto que esta Asamblea Legislativa conoció, que fue el expediente 16.182, que con mucho orgullo debo decir que lo firmaron en ese momento el exdiputado Rodrigo Alberto Carazo y la exdiputada Teresita Aguilar Mirambel, ambos de la primera fracción legislativa del PAC. Fue el primer proyecto que conoció esta Asamblea Legislativa. 12 años después, es un proyecto que sigue archivado en la historia, en los archivos de la Asamblea Legislativa. En el 2010 se presentó un segundo proyecto que muchos tal vez han conocido, que fue el proyecto de sociedades de convivencia. Este proyecto firmado por los diputados Sergio Alfaro y Alberto Salón, también por la exvicepresidenta de la República, Anadela Chacón, por el diputado José Merino y el diputado Carlos Gutiérrez del Movimiento Libertario en ese momento. Este proyecto, el expediente 17.668, tampoco nunca pudo ser discutido ni siquiera en este plenario, fue archivado en la Comisión de Derechos Humanos, presidida en ese momento por el exdiputado Justo Orozco. Fue archivado el 6 de junio del 2012. El día después, el 7 de junio, los diputados Carmen Muñoz, Carmen Granados, Carlos Góngora y el diputado José María Villalta presentaron de nuevo el texto de sociedades de convivencia para no matar esa discusión que estábamos llevando, que estaba existiendo en la Comisión de Derechos Humanos. Ese es el expediente 18.841. Menciono esto porque lo cierto es que a lo largo de los últimos 12 años ha habido muchas figuras jurídicas discutiéndose en esta Asamblea Legislativa para regular las relaciones de pareja del mismo sexo. Figuras jurídicas, que ya lo decíamos, pero que lo ratificó la Corte, son discriminatorias porque crean ciudadanías diferentes y crean figuras diferentes. Pero fueron las que en su momento se consideró que tenían alguna viabilidad que no tuvieron claramente porque nunca ninguna de ellas... Fue así como las organizaciones aglutinadas alrededor del Frente por los Derechos Igualitarios y otras organizaciones de sociedad civil decidieron emprender la redacción del proyecto 19.852, que es el proyecto que se conoce como Matrimonio Igualitario y que logró en el año 2016 la firma de 13 diputados y diputadas. Edgardo Araya, Francisco Camacho, Patricia Mora, Ligia Fallas y Jorge Arguedas del Frente Amplio, Marvin Atencio, Marcela Guerrero, Franklin Corella, Epsi Campbell y Henry Mora del PAC y Ronnie Monge y Carlos Argueda del Partido Liberación Nacional. Son los firmantes del proyecto de matrimonio igualitario que tenemos ahora en la Comisión de Derechos Humanos y que fue convocado por el Gobierno después del fallo de la Sala Constitucional en el entendido de que lo que esta Asamblea puede hacer es adelantar la entrada en vigencia del matrimonio igualitario o esperar que se venzan los 18 meses para que finalmente entre en vigencia. Finalmente, no quiero cerrar esta intervención sin mencionar que se ha dicho en diferentes espacios que esta situación o esta discusión es algo así como culpa del PAC, que es responsabilidad del PAC que estemos en esta discusión. Yo quiero decir que yo estaría muy orgulloso de que fuera responsabilidad de mi partido que estemos en esta discusión, pero no lo merecemos. No lo merecemos porque esta discusión está aquí por muchas organizaciones y muchísimas personas que durante muchísimos años la han liderado y han logrado que avancemos tanto en el reconocimiento de derechos como en la discusión pública de el acceso a los derechos en condiciones de igualdad para todas las personas. Entonces, aunque me llena de orgullo que digan que mi partido es el responsable de esto, no lo es, no merecemos ese reconocimiento porque es un reconocimiento de la sociedad civil y de muchas familias y personas que durante muchos años han estado luchando por sus derechos. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente.